hola entusiastas de la geopolítica les voy a traer un nuevo vídeo vamos a hablar un poco de política vamos a hablar de lo que está pasando en alemania y en las zonas circundantes porque una elección en las cuales se impusieron por muy poquito los socialdemócratas que le ganan a los conservadores por primera vez en mucho tiempo la verdad la socialdemócratas superaron apenas apenitas a los conservadores del centro de derecha que es el partido de merkel y vimos que el partido el llamado ese el spd de alemania logra él si vamos exactamente el porcentaje 25,7 por ciento de los votos seguido por los conservadores que estaban encabezados esta vez por armin laschet que llegaron al 24,1 por ciento de los votos luego vienen grune que serían los verdes de analena baerbock que sacó el 14,8 por ciento en cuarto lugar llegaron los liberales de christian lindner que hizo una buena elección un 11,5 por ciento después el partido que algunos llamaban un poco antisistema en algunos aspectos por lo menos que sería alternativa para alemania le fue mal y llegó al 10,3 por ciento de los votos y a otro partido que le fue muy mal es a die linke que sería la izquierda que llegó al 4,9 por ciento de los votos hubo cambios en la proporción de votos que sacó cada partido mientras que los socialdemócratas aumentaron bastante el porcentaje de votos y bastante la cantidad de escaños que tienen en el bundestag aumentando en 53 y tenemos que por el contrario los conservadores disminuyeron en 50 la cantidad de asientos que tienen la verdad que fue bastante mal a los verdes les fue muy bien aumentando en 51 asientos después otro partido que les fue bien es a los liberales que aumentaron 12 asientos y después bueno alternativa para alemania le fue bastante mal perdió 11 asientos y a la izquierda le fue aún peor perdiendo 30 asientos entonces tenemos que se reorganiza un poco lo que sería el bundestag y esto tiene repercusión en cómo se va a formar el gobierno en ese país ya que tiene un sistema parlamentario hay que ver si el partido socialdemócrata de Olaf Scholz logra llegar a acuerdos con otros partidos para finalmente en la votación en el bundestag lograr ser el primer ministro a pesar que gana tiene más porcentaje de votos y más escaños que los conservadores esto no está asegurado porque puede ser que no logre aliarse con los partidos necesarios para llegar a una coalición mayoritaria bueno y esto puede terminar en cualquier cosa puede ser que inclusive los conservadores se mantengan en el poder si logran hacer acuerdos ante que no es el sistema parlamentario como funciona lo que podemos ver de la elección alemana es que el gran ganador de esto es el status quo bastante esperable ya que a Alemania le va bien Alemania le va bien Alemania es un país que es un país que económicamente le viene yendo bien desde hace mucho tiempo la administración de Angela Merkel fue exitosa en ese sentido pero tuvo algunos problemas la verdad que hay que señalarlo tuvo algunos problemas y si vemos quién votó a quién en qué lugar de Alemania se votó a qué partido tenemos que los socialdemócratas tuvieron un avance muy grande en el norte de Alemania ese es su punto fuerte en noreste de Alemania ganaron también en el norte centro de Alemania y ya yéndonos más hacia el oeste en algunos lugares mientras que los conservadores que son una alianza de dos partidos tienen su bastión en el sur donde ganaron en todos lados prácticamente a excepción de algunos pequeños puntos voy a decir ahora y en el oeste también es decir en los lugares más desarrollados de Alemania donde más se ve lo que sería el desarrollo económico y la buena administración de Merkel gana el partido gobernante mientras que en los lugares del este que son un poquito bueno todavía menos desarrollado de lo que es el resto de Alemania y ganan los socialdemócratas esta vez dejando ya de lado las alternativas más que uno podría poner entre muchas comillas extremistas como puede ser la izquierda y el inque o alternativa para Alemania alternativa para Alemania siendo considerado algo fuera del estatus quo por estar bastante en contra de la inmigración algo que fue una de las políticas más promovidas por algunos momentos tampoco hay que exagerar por Angela Merkel ya después se fue un poco para atrás y ese era el punto fuerte pero creo que se nota que el gobierno de Merkel ya empezó a tener una política no tan pro inmigración por lo que alternativa la razón de la popularidad alternativa para Alemania empezó a desaparecer por lo que ellos también empiezan a perder poder electoral y después tenemos que los verdes ganaron en algunos lugares muy pequeños del sur en algunos lugares del oeste y del norte lugares muy puntuales los liberales no ganaron en ningún lugar, no fueron mayoría en ningún lugar lo mismo que la izquierda tampoco en ningún lugar está muy interesante lo que está pasando en Alemania y lo podemos también enganchar con lo que está pasando en el norte de Europa porque si en Alemania ganan los socialdemócratas que hay que ver si pueden lograr una alianza de gobierno en el norte de Europa se está viviendo el resurgir de la socialdemocracia de este estatus quo socialdemócrata que bueno fue lo característico del norte de Europa durante mucho tiempo hasta que bueno eso se rompió, se probaron otras cosas pero ahora electoralmente por lo menos se está volviendo a eso todos los países del norte sea Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e inclusive Islandia están gobernados por socialdemócratas esto también hay que aclarar bastante porque por ejemplo tenemos que los socialdemócratas que gobiernan en Islandia que tienen esas políticas socialdemócratas están aliados a partidos liberales y conservadores cosas que se hacen en este tipo de sistema parlamentario después tenemos que en Noruega hace poco hubo una elección que ganaron los que ganó la socialdemocracia y junto a sus aliados fue una victoria muy holgada, muy buena de la izquierda blanda que hay en esos lugares del mundo y es bastante interesante como la socialdemocracia se está volviendo nuevamente hegemónica en esta parte que había aprobado ya políticas un poco más liberales se había ido también a la cuestión de privatizar muchas cuestiones públicas pero ya la balanza o el péndulo parece ir ya muy rápidamente hacia el otro lado no parece que haya funcionado muy bien por lo menos para ganar la voluntad electoral aunque también hay que señalar las diferencias entre los distintos países las distintas demandas de la población ya que tenemos que si en Finlandia tal vez uno de los puntos más importantes fue la cuestión de las privatizaciones y como eso fue muy criticado por el público lo que le permite ganar votos a la socialdemocracia después tenemos que en Suecia tal vez la cuestión de la vivienda es el tema más importante y la cuestión de qué escuelas puede acceder la población ya que esto en muchos casos está determinado por el nivel de ingresos de una familia y bueno también tenemos que en Noruega se criticó mucho la cuestión de que en las ciudades se concentró toda la riqueza y las regiones más periféricas no vieron esa riqueza que es bueno Noruega es un país muy rico bueno siguiendo en ese país tenemos que el partido laborista fue como dije previamente muy exitoso junto a sus dos eleos de izquierda obtuvieron 100 de los 169 escaños del parlamento al volver a decir una victoria muy grande en esto inclusive hay partidos marxistas el partido rojo que se llama de Noruega le fue muy bien aumentó su caudal de votos esto no significa un giro a la izquierda extrema en el norte de Europa para nada como dije previamente son países que funcionan bastante bien por lo que romper el status quo no va a ser lo que va a suceder sino más bien ajustar las políticas para intentar nuevamente beneficiar a parte del pueblo que no vio estos beneficios de esta liberalización y que por eso elige nuevamente ir al status quo que más funcionó para ellos que sería la socialdemocracia y esta socialdemocracia es muy flexible cambia de país a país no tiene las mismas propuestas y por ejemplo una diferencia muy grande es que la socialdemocracia sueca en general es muy pro inmigración mientras que la socialdemocracia en Dinamarca es bastante anti-inmigración y es un tema bastante importante y que sin embargo ambos partidos socialdemócratas bueno hay varios partidos de tendencia socialdemócrata pero los partidos de tendencia socialdemócrata difieren en este tema y en muchos temas más en distintos partidos pero bueno está muy bien cómo se van amoldando también estos partidos a las necesidades y a los gustos de sus poblaciones bueno volviendo ya a Alemania podemos decir que es probable que los socialdemócratas logren estos acuerdos parlamentarios y finalmente Olaf Scholz se convierta en el líder alemán pero podría estar la sorpresa de que los conservadores ganen el favor de otros partidos más pequeños lo impensable inclusive traer alternativa para Alemania pero bueno en general lo que está pasando en Alemania también como continuación del norte de Europa toda esa zona de Europa es el status quo se mantiene pero con un leve giro a la izquierda y que el electorado más bien parece señalar que quiere un poquito más de políticas sociales que habían sido abandonadas en beneficio del crecimiento económico vamos a ver si esto funciona si no funciona estos son países muy desarrollados que en general las cosas funcionan bien pero bueno este giro puede ser que la verdad o mi opinión es que no creo que cambie para nada ese funcionamiento de los países pero vamos a ver si finalmente estos gobiernos benefician al pueblo en general y las políticas sociales mantenidas evidentemente van a mantener el crecimiento económico pero hasta que punto hacen ese sacrificio tal vez un poquito de crecimiento económico por un poco más de beneficios sociales así que bueno en los próximos años se verá como se desarrolla esto bueno espero que les haya gustado el video pongan un gusto si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir creen que estamos ante el comienzo de una nueva era de hegemonía social demócrata en esta zona de Europa o no comenten debajo gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon no me pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal ultra argentina nos vemos pronto saludos